Yo soy Jonathan David Torres Garduño, soy originario de aquí de San Antonio de la Isla y soy artesano. Vengo de una ascendencia de artesanos, mi padre es artesano, mis hermanos, a un toque a lo mejor matices más artísticos. Yo soy 100% artesano, hasta ahorita me considero artesano y bueno, yo creo que ya va por ahí, ya tenemos una vena, como dicen, ya tengo un dicho ahí que soy hijo ya de la madera, el acerrín corre por mis venas y bueno, pues ya no puedo negarlo, ya me atrae, me atrapa, entonces bueno, pues de ahí se está esta necesidad, como te mencionaba, de rescatar esta tradición. Bueno, ahorita estoy trabajando lo que es el tallado en madera, estoy trabajando con esta nueva técnica, sí, y nuevos materiales, que es materia orgánica, entonces bueno, pues de ahí me baso para hacer estos tallados. Dibujar sobre una superficie, tallar y después irle quitando la madera para darle forma. Ahorita sí, mi línea finalmente o principalmente son los tallados, son los espejos, los marcos para espejos y pintados al hilo, como te decía. Una meta sí es abrir, vaya a abrir brechas para que haya más oportunidades para los artesanos, no nada más para mí, para muchos artesanos, que sea más, más este, que se expanda más, ¿no?, esta cuestión cultural de la artesanía, porque sí desgraciadamente sí estamos en un lugar ahí un poco escondido, entonces esa más bien es la meta y el sueño, pues obviamente que se globalice toda esta, toda la artesanía, ¿no? ¡Gracias!